Creo que lo que hace García Márquez con 100 años de soledad es crear una gran épica latinoamericana. La literatura hispanoamericana no ha tenido una gran literatura épica. Nuestra literatura se ha orientado, sobre todo en el ámbito de la poesía, mucho más hacia la lírica que hacia la épica. Evidentemente hubo épica en la época prehispánica y la gran épica nuestra está en las crónicas de la conquista que tan importantes fueron para García Márquez en la elaboración de su propia obra literaria. No en vano Mario Vargas Llosa en Historia de un deicidio se refiere a las novelas de caballerías como un referente fundamental de la obra de García Márquez. Al no haber tenido una épica, había algo que faltaba en la literatura hispanoamericana. Es cierto que no hay poesía épica, esa función la ha cumplido la novela, pero creo que lo que hace García Márquez con Cien Años de Soledad es crear una gran épica latinoamericana. En Cien Años de Soledad está prácticamente reunida toda la historia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pasando por las grandes plagas, por el diluvio universal. Es decir, es toda una mitología completa, toda una cosmovisión que tiene que ver con América Latina. Creo que gracias a García Márquez, América Latina tiene ya su propio Popol Vuh en lengua española, tiene su propia Biblia en lengua española y tiene su propio Quijote en lengua española. Un Quijote en donde la imaginación, como en Cien Años de Soledad, es no nada más más importante que la realidad, sino es parte consustancial de la realidad. La literatura tiene el poder, tiene la facultad de ampliar las escalas y categorías de la realidad y no solo dar cuenta de lo que los hombres hacen, dicen o piensan, sino también de lo que inventan, lo que recuerdan, lo que imaginan, lo que sueñan, aquello en lo que creen, aquello que anhelan, y todo eso, sin lugar a dudas, es parte de la realidad entendida en un sentido amplio. Y creo que lo que hace García Márquez en Cien Años de Soledad es precisamente darnos una realidad totalizadora que no se limita a la copia fiel y puntual de la realidad exterior o superficial.